Todo con uno en uno. Se despide la jefa Sheinbaum. Promete convertirse en la primera mujer presidenta de México. Pide Marcelo Ebrard cooperacha popular para financiar sus aspiraciones. No le alcanza la lana. Calores matan por lo menos a ocho. Nueve estados rebasaron los 45 grados. Productores agrícolas liberan el aeropuerto secuestrado en Culiacán. Tragedia en el Mediterráneo. Cientos de migrantes continúan desaparecidos desde ayer. André Yardiné aterriza en el nido de las águilas. Será el nuevo técnico. Suscríbase a las redes sociales de UNO TV.